Me necesito decirte, que tú sepas de que amo Me necesito que un día en la que me estoy necesitando Que ya nada me importa, solo estar a tu lado Que mi vida ya es tu vida y tu mi cuenta de aquí hasta hoy Dime lo que tú somos, que no estás diciendo Que para ti ya no, yo soy indiferente Me necesito decirte, que tú vas a volver a creer De mi amor no se puede por ofender Que soy profundamente enamorado